Regalos, parándula, espectáculo, videos musicales, a divertirse de verano, con el desempeñado, Henry Calderón. Esta se la hice a ella, que se cree que por bella, puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. Se la hice a ella, porque aunque sea tan bella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será. Ella jugó a darte lo que más querías, yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones, para estar confiando en tus explicaciones. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo, tú no quisiste nada. Ella es un segundo, y yo era para siempre. Algo pasajero, te condenó a perderme. Esta se la hice a ella, que se cree que por bella, puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. Se la hice a ella, porque aunque sea tan bella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas, yo te lo di todo. Pero tú no quisiste nada, ella es un segundo, y yo era para siempre. Algo pasajero, te condenó a perderme. Esta se la hice a ella, que se cree que por bella, puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. Esta se la hice a ella, porque aunque sea tan bella, cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo, también lo será conmigo, también lo será conmigo. Esta se la hice a ella, que se cree que por bella, puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. Esta se la hice a ella, que si fue así conmigo, también lo será con ella. Continuamos con Adivertirse, pegamos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ya somos aquí en Adivertirse. Hoy miércoles, miércoles ya primero de febrero. Chicas, estamos en el mes de San Valentín, mes del amor, mes de carnavales. Y lo que se viene este mes de febrero, muchas novedades, sorpresas para toda la gentita que siempre está cada 15 celebrando el Día del Amor y la Amistad. Un saludo para toda la gente. Aquí en Adivertirse ya tendremos una secuencia especial para esa fecha tan importante. Bueno, y hoy día, lógicamente, han de irnos las notas del espectáculo. Vamos a escuchar también la bienvenida de nuestras guapas modelos. Comenzamos ahí por Vanesita. El saludo para toda la gente que está con Adivertirse, Vanes. Hola, hola, ¿qué tal, Henry? ¿Qué tal a todo el público que nos está sintonizando el día de hoy? Por supuesto, estamos en la mitad de la semana y por supuesto, a seguir con las buenas vibras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sabrina? Ahí está Sabrinita también. El saludo de Sabrina. ¿Cómo estás, Sabri? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Henry. Muy bien. Ahí empezando fue el mes de febrero. Con las buenas vibras. Con las buenas vibras, como siempre, como se debe, como se debe. Vamos con una pequeña pasarela. Yo creo que en esta primera parte, ¿verdad, Raúl? Una pequeña pasarela. A ver, a ver, a nuestras chicas. Empezamos esa vez con Sabrina. Vamos, Sabrinita, adelante. Ahí está la guapa Sabrina. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Una vueltita ahí, Sabrinita. Estaba modelando las prendas que nos ha traído. También Sabrina, espectacular. Y, por supuesto, aquí la guapa y encantadora Vanessa también hace su pasarela. Ahí esa tarde, en el inicio del programa. Ahí esa, Vane. A la guapa Vane. Ahí está. Muy bien. Vanecita. De a divertirse. Y también del show de... Cabo un show. Ahí está. Se viene una gran sorpresa a propósito. Se viene una gran sorpresa en estos días. No se lo pueden perder. Bueno, chicas. Luego de esta pequeña pasarela queremos comentarles a todos nuestros televidentes. Recuerden que estamos siempre de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde a través de Leal Televisión. Calve Futuro. Un saludo para los amigos que nos ven en Casma. La gente de Casma que nos ven en Canal 77. En Zamanco, Nepeña. La gente de Jimbe, Moro, San Jacinto. A los amigos de Santa, Cochco, Rinconada, Guadalupito, San José. La gente de Chimbote, Novo Chimbote. En diferentes lugares. La gente que nos ve por Leal Televisión. Canal 77 de Calve Futuro. Y por supuesto, a los que nos ven en diferentes lugares del mundo. Gracias por la sintonía a través de las redes sociales. Páginas oficial de Leal Televisión. A divertirse con el desenfrenado. Chimbote Digital TV. En YouTube también. La gente que nos ve siempre también. A divertirse. Y hoy tendremos la entrevista que le hicieron hace poco al Cuto Guadalupe. Al Cuto Guadalupe que aclaró que Jefferson Farfán es su sobrino. Y que él no es el 10 de la calle. Sino es Jefferson Farfán. ¿Por qué lo dijo? Bueno, más adelante todo lo que comentó en una entrevista. Cuto Guadalupe se refirió a su sobrino Jefferson Farfán. Y además, la lujosa boda que el día de ayer no pudimos pasar por tiempo. Se nos veía allá. Pues estábamos ya a punto de acabar el programa. Y no hubo tiempo de pasar las imágenes de lo que fue el matrimonio de Marándoni. Chicas, Marándoni se casó. No hizo publicidad. Dice que cuando pasó el parte a cada invitado. Dentro del parte decía que no tenían que hablar, comentar, decirle a nadie. Era una invitación secreta. Es por ello que la prensa y toda la cosa no se enteró. La prensa nos hemos enterado después. Después que ya fue la fiesta y toda la cosa. Pero hubo grandes celebridades como invitados en el matrimonio de Marándoni. Entre ellos presidentes, reinas. Sin duda alguna, personajes de la televisión. Y también políticos. Estuvieron en el matrimonio de Marándoni. Más adelante tenemos aquí las imágenes. Y además, hoy también tendremos todo sobre lo de Gino Acereto y Nadine. Una integrante del programa Reality. Hicieron una parodia, creo. Les hicieron actuar. Y de repente comenzó a haber chapes. Pero chapes no de actuación. Porque nosotros sabemos cuáles son los chapes de actuación. Pero estos fueron chapes con lengua y todo, mi querida Sabrina. Supuestamente ya habían, dice, actuado en los camerinos y tantas cosas. Pero eso parecía otra cosa. ¿Tú viste el beso del champa que se dio Gino con esta chica? Con esta novia integrante. Y la china, a propósito de que la china estuvo ahí, ¿no? En ese momento estuvo la china. Bueno. Luego la china, para pasar el roche, dijo, a ver, ahora que ingresa Yajaira con el chileno. Con... Llamó al chileno, ¿no? A Alex de Yajaira Plasencia también. Ahí, ahora que lo hagan ellos. Básicamente, Yajaira se rió nada más. Pero bueno. Todas esas imágenes hoy aquí en el programa. Y ya también tenemos las imágenes porque nuestros chacales también estuvieron hoy en la llegada. Llegó hoy día por la mañana a Novo Chimbote. Estuvo junto al alcalde del Distrito Ecológico, Walter Soto. ¿Adivinen quién? ¿Quién? ¡Ay, ay, ay! Ahora sí. Sí, Cristian Cueva. Cristian Cueva llegó, pues, no para... Creo que fue una apertura de un campeonato de fútbol allá de un polideportivo de Novo Chimbote. Llegó con su esposa, ¿no? Llegó con su esposa, la gente. Bueno, al menos la gente que vive alrededor, lógicamente, del pueblo joven. Se acercó, se tomó fotos. Tenemos todas las imágenes. Inclusive también lo que habló Cristian Cueva. Le hizo recordar, pues, a Walter Soto en un momento que habían jugado juntos también. Tenemos más adelante todas las imágenes sobre ellos. Vámonos a la primera pausa, ¿les parece, chicas? Y venimos con todo el desarrollo del programa. Usted quédese ahí con su canchita, tranquilito, en casita. Que aquí nosotros tenemos la diversión, el entretenimiento, como siempre aquí, en A Divertirse. Regresamos. Ya regresamos con A Divertirse. Verano. Solo quiero plaza y alcohol, que hace calor. El tema de verano ya llegó. ¡Yahú! ¡Manga larga! Este verano, disfrútalo con los amigos y con toda la familia en Napos Chicken. Ven y saborea del más riquísimo pollo a la brasa, acompañado de sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas. Y para esta temporada, refrescate con nuestras variadas bebidas. En Napos Chicken, disfruta de nuestro exquisito pollo a la brasa. Visítanos en nuestros renovados y modernos locales, con ambientes frescos. Te esperamos en Girón Espinar, 578, Avenida Pardo, 374. Visítanos también en Avenida Pacífico, 370. Nuevo Chingote. Servicio Delivery al 941-18-9642. Y al 943-77-6288. Saborea lo más rico del verano en Napos Chicken. El mundo de los juguetes en Chimbote lo encuentras en tienda Asia Javier y Maxi. Aquí encuentras de todo en juguetes y novedades al por mayor y menor. Juguetes con calidad y garantía en miles y miles de modelos. Carros a control remoto. Contamos con juegos didácticos. Lego, Legos, juegos de mesa, scooter. Contamos con la casita de Barbie. Fulbito de mano. Cochecitos. Skateboard. Set de boxeo. Carrito de la Barbie. Pisos para niños. Sías vibradoras. Gimnasio para bebés. Castillo para niñas. Cocinas bota a vapor. Carritos con sensor. Carros transformes. Baterías. Órganos musicales. Visita nuestra área de electrodomésticos. Licuadoras. Hervidores. Hoyas arrocera. Batidoras. Termohervidor. Cafeteras. En las marcas de tu preferencia. Y para tu computadora laptop. Tenemos teclados, mouse, audífonos. El mundo de los juguetes. Tienda Asia Javier y Maxi. Visítanos en Girón, Elías Aguirre 344. Visítanos también en nuestro Facebook. Institución Educativa Particular. Creciendo entre juegos y risas. Ven a Creciendo entre juegos y risas, donde bebés y niños aprenden jugando. Descubre con nosotros el máximo desarrollo del talento y habilidad de tu hijo a través del juego y las actividades inspiradas. Ayúdalo a alcanzar grandes logros desde sus primeros meses en el grupo Super Bebés. Además, clases de estimulación temprana y nivel inicial. Desarrollamos durante todo el año talleres de música, karate, ballet, psicomotricidad, juego aprendo, mini chef y más. Cursos de inglés e informática Kids con una laptop por alumno. Terapias integrales, evaluación psicológica y psicopedagógica. Institución Educativa Particular. Creciendo entre juegos y risas. Enseñanza de calidad con juegos interactivos y musicales. Ambiente familiar y seguro. Un lugar pensado para los pequeños, dirigido por profesionales y especialistas calificados. Ubícanos en Urbanización Nicolás Garatea a media cuadra de la 16, Nuevo Chimbote. Matrícula abierta. Búscanos en Facebook como Creciendo entre Juegos y Risas. Este verano, siéntete más fresh con los nuevos modelos en muebles que te trae el Salón del Mueble. Diseños exclusivos. Contamos con juegos de comedor de 6 y 8 sillas. Vitrinas, muebles de entretenimiento. El Salón del Mueble. Directos de fábrica. Visítanos en Francisco Bolognesi 613, 621, 629. Y en Elías Aguirre 171, Chimbote. En este verano, tenemos los mejores precios. El Salón del Mueble. La institución educativa particular. Veo, veo, ¿qué ves? Mis primeras huellitas. Te brinda los servicios de estimulación temprana para uno y dos añitos. Inicial tres, cuatro y cinco años. Primaria del primero al sexto grado. Y ahora, el nivel secundaria con Huellas School. Ubicado en un ambiente ecológico con amplia infraestructura. Huellitas y Huellas School cuentan con cámaras de seguridad, nuestros talleres, robótica educativa, talleres de música, computación, inglés, danza moderna. Y para el bienestar del educando, contamos con Departamento de Psicología, Tópico de Enfermería, Kitchen School, Bioguerto Escolar. Y también contamos con Movilidad Escolar. Huellitas y Huellas School te brinda una educación integral. Informes al 974-68857 o al 043-345310. Ubícanos en nuestra oficina principal, en Girón Los Héroes, 216 El Progreso y el Colegio Ecológico Huellas School. En la Avenida Buenos Aires, kilómetro cuatro y medio La Campiña. Ubícanos en nuestras redes sociales como Huellitas y Huellas School. En este verano, disfruta de nuestro rico, sabroso pollo a la brasa. Visita Pollo Salabrasa el Gigante. Con sus crocantes papas fritas, ensaladas, ricas cremas, su encurtido de nabo. Y para que te refresques, variadas bebidas. El Gigante. Ubícanos en Chimbote, José Balta, 1065, Urbanización 21 de Abril. Y en Panamericana Norte, Pia María, Nuevo Chimbote. Servicio Delivery en Chimbote al 928-5368-34. Y en Nuevo Chimbote al 948-6536-64. El verano es más refrescante. Visitando Pollo Salabrasa el Gigante. Sabor exclusivo. Andrés Bello. ¿Quieres terminar tu secundaria en corto tiempo? Ven al colegio no escolarizado. Andrés Bello. Disciplina, respeto, estudio, mucho estudio. En el Andrés Bello. Contamos con una plana docente, experimentada. Estudia en aulas modernas y frescas. Andrés Bello. Clases virtuales, presenciales y a distancia. Aquí haces dos grados en un año. Te esperamos en Avenida Pardo, 581 Chimbote. Informes al 345487 y al 975-057786. No pierdas más tiempo. Estudia con los mejores. Matriculate en el CEBA Andrés Bello de Chimbote. Nosotros somos Andrés Bello, el mejor. Viste moda. Visita Tiendas Bravos. Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros. En marcas exclusivas. Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas. Prendas de temporada. Tendencia única. Además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas. En diferentes presentaciones. Tiendas Bravos. En Tiendas Bravos. Encuentras. Canguros, morales, viñeteras, gorras, accesorios en general. Viste calidad. Aprovecha nuestros super descuentos. Ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7. Academia de Fútbol César Eguiluz. Con su director técnico de la Federación Peruana de Fútbol. Les invita a todos los niños a formar parte de nuestra institución. Aprende jugando. Conocimiento y experiencia en un solo lugar. Aprende el fútbol de manera distinta. Contamos con estimulación deportiva, fútbol femenino, preparación de arqueros, metodología propia. Niños o niñas, desde 3 años hasta los 17 años. Academia de Fútbol César Eguiluz. Con más de 30 años de experiencia. Te esperamos en el Complejo Deportivo El Progreso. Informes al 992-64-7069 y al 946-17-7045. Visítanos también en nuestro Facebook. 3, 2, 1, go. Continuamos con Advertirse Verano. Muy bien, y antes de ir con la siguiente nota, mi querida Sabrinita, vamos primero con el agradecimiento a los amigos de Napo Chicken. Recuerden, quieren saborear de un rico, delicioso, exquisito pollo a la brasa. Y ya saben, el sabor de siempre, ¿dónde está? En Napo Chicken. Napo Chicken, para que vaya con toda la familia. Mi querida Sabrina, ya ha sido con la familia. Ha sido a saborear de los ricos, papas crocantes, ensaladas, el rico pollo a la brasa. Claro, por supuesto, Henry. Aparte, tiene un ambiente refrescante y una buena atención. Lógico, pueden ir a sus diferentes locales. Si eres de Nuevo Chimbote, visítalo en Avenida Pacífico. Hacen servicio delivery en el local de Nuevo Chimbote. Si eres de Chimbote, puedes visitarlo en Avenida Parmos, frente a la Plaza de Armas. Y también en Espinar, Espinar Cuadra 5. Ahí están sus locales, también modernos, frescos, como digo, Sabrina. Y con la atención que tú te lo mereces. Así que ya sabe toda la gente, Sabrinita, cuando vayan con el amigo, con la mía. Por ejemplo, que este mes del amor y la amistad, ¿verdad? Vayan con la familia. Si quieres saborear de un delicioso pollo a la brasa en pleno centro de Chimbote, ¿a dónde tienes que ir? A Napo Chicken. Napo Chicken, exclusivamente para ti. Y ahora sí, vamos con el segundo sé que es lo que nos tiene preparado nuestra guapa y encantadora Vanessa. ¡Adelante! Claro que sí, Henry. Continuamos. Ahora sí, empezamos con la primera nota del día. Donde nos dice, Cuto Guadalupe responde de todo referente a su sobrino. A su sobrino y le den un comentario, Farfán. Así que vamos a ver la nota, señor director. Así que vamos a verlo de una vez. Porque Henry, estás fuerte en estos comentarios. Él es Jefferson, no es el día de la calle. Es su tío y él se llama Jefferson. Y hasta punto. Ahora, mi querido Cuto, Jefferson, ¿por qué nunca volvieron a llevar esa relación de sobrino-tío? ¿Fue netamente por culpa de Yahaira, me parece? No, no, nada que ver. Yo lo he dicho siempre, fue un tema netamente familiar. Ah, pero sí se comentó. Ella no tiene nada que ver, eso fue un tema antes que él conociera. Pero, Cuto, sí se comentó mucho aquí en la prensa que él se molestó cuando tú hablaste unas palabras terribles, ¿no? En contra de Yahaira. A ver. Pues su opinión. Si yo me molesto, ¿yo qué hago? Llamo por teléfono, ¿no? Exacto. Claro, digo, tío, ¿qué has dicho? ¿Qué ha pasado? Yo siempre me he manejado así toda mi vida. ¿Él no te llamó? No, no sé si se ha molestado de verdad o solamente son especulaciones que se dicen. Nunca he sabido por boca de él que se haya molestado. Pero se dejaron de hablar. Pero él tiene mi teléfono. Es que no es por... Yo di mis declaraciones en un momento porque la señorita en un momento se expresó, dijo, yo a ese señor no lo conozco. Ahí empieza mi tema. Porque yo a ella la conozco desde cuando él la llevó a la casa de mi hermana, cuando él estaba lesionado y él recién estaba saliendo con ella. Y no había ningún problema ahí con ella. Incluso se tomó una foto con mi hijo Leonidas. Todo, hasta ahí todo normal. Está bien. Si no, el tema viene cuando le hicieron una pregunta. Yo en ese momento hablaba muy bien de Rosángela, porque me cae muy bien Rosángela. Y ella como que recién estaba empezando, siendo su pinino, no tenía ese manejo de la prensa. Entonces le pusieron el micrófono y lo que ha dicho Cuto Guadalupe, yo a ese señor no lo conozco. A título personal. Cuto Guadalupe tampoco yo he sido... Un santo. Y lo recordamos Cuto, ¿ah? Ojo, entonces yo creo que cuando uno realmente hace una autocrítica en la vida y quiere corregir sus errores, lo puedes hacer. ¿Yo? Lo puedes hacer. Yo, ante Dios, he podido cambiar mi vida. Qué bueno. Y gracias a ese cambio me está yendo de maravilla. Entonces creo que eso depende de uno mismo, ¿no? Yo creo que... Exacto. Porque en la vida todo da vuelta, ¿no? O sea, no me gustaría hacer algo que lastime a esa persona porque después, tarde o temprano, uno... El karma regresa. El karma regresa, sí o sí. General, ¿no? Bueno, yo, mira, yo con Churri tengo una linda amistad de años. Hemos compartido, nos hemos enfrentado. Cuando él jugaba en Cristal, yo en la U. Hemos jugado en la selección. ¿Le has dicho algo por lo que se ha visto de él, mi querido Cuto? ¿Le has hablado la oreja? No, no, no le he dicho nada. De hecho, es un tema muy... Uno lo siente porque uno considera a las personas, ¿no? Entonces, pero también somos personas ya adultas, personas que tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Exacto. Yo realmente de corazón deseo que no vuelva a suceder, ¿no? Porque... Su esposa, sus hijos... Exacto. La familia. Pero... Yo... ¿Tiene fe? Le tengo fe al Churri. Grande. ¿Y a Cristian? A Cristian no. A Cristian no, ya Cristian ya colgó los chimpuras hace tiempo. Claro, claro. En otra etapa maravillosa de su vida. No, mira el Churri y no a Cristian, ya no te fales. No, de verdad sería el colgón. De verdad, pero mañana no voy a venir porque me están atacando. No, Cristian, quédate. Cuto Guadalupe se queda con... En el lugar, él es Jefferson, no es el día de la calle. Es su tío y él se llama Jefferson. Y hasta punto. Ahora, muy bien. Mi querido Cuto, Jefferson, ¿por qué nunca volvieron a hacer, pues, a llevar esa relación de sobrino a tío? ¿Fue netamente por culpa de Yajaira, me parece? No, no, nada que ver. Bueno, todo lo que habló Cuto Guadalupe, ¿no? De Jefferson Farfán, parece que hay una rencilla. Como dijo Cuto Guadalupe, lo que pasa es que en un momento, en una entrevista, él habló, inclusive, del padre de Jefferson Farfán, ¿no? Inclusive habló de que él era un tremendo jugador también, deportivo, en las canchas y que en esta ocasión le preguntaron ahí en el programa, ¿no? Oye, ¿y qué puedes hablar sobre el 10 de la calle? Él dijo, no, Farfán es Jefferson Farfán. Mi sobrino es Jefferson Farfán, dijo, ¿no? No es el 10 de la calle, pero medio serio lo dijo, ¿no? Bueno, con segunda, con segunda. Y ahora sí, chicas, vamos con las imágenes que ha llamado la atención a nivel mundial. ¿De quién? De la sorpresa, señores. La boda de Mar Anthony. ¿Quiénes se subieron? Y el por qué Mar Anthony no quiso que la prensa, nadie, nadie, ni el mejor programa internacional se entere de la boda. Vamos a verlo, adelante. Marc Anthony y Nadia Ferreira ya son esposos y se dieron el sí en una increíble ceremonia realizada nada más y nada menos que en el Pérez Art Museum de Miami. Rentar este prestigioso lugar tendría un valor de más de un millón de dólares, que fue el espacio elegido por la pareja, ya que el Flaco de Oro tiene un apartamento en esta exclusiva zona donde ha compartido además gran parte de su romance con la joven paraguaya. Bien dicen que en el amor la edad solo es un número y este es un claro ejemplo, ya que los ahora esposos se llevan 31 años de diferencia. Pero vayamos a los detalles de la boda, y es que por más que la pareja quiso exclusividad, se lograron desatar algunos detalles, como por ejemplo, que la finalista del Miss Universo 2021 fue llevada del brazo por el padre del cantante en esta ocasión especial. Nadia optó por un vestido de Galia Lajaf, que fue realizado y adecuado a su gusto, además según la revista Hola, este sería el boceto del vestido que usó la novia durante la fiesta. Hacer un vestido como el que usó Nadia tarda 122 horas de costura, entre patronaje, corte de tela, bordado y ajuste. Por supuesto, cabe resaltar que los vestidos de Galia Lajaf no bajan de 10 mil dólares cada uno. Mientras que el novio, fiel a su estilo elegante, decidió vestir un traje Christian Dior que supera los 7 mil dólares. La decoración del lugar también fue de ensueño y se hizo en medio de orquídeas, rosas y tulipanes, en sintonía con el tono del vestido de la novia. No queda duda que los esposos querían lucirse en este día especial, pero también engreír a sus invitados. Y es que se pudo conocer los exclusivos souvenirs para sus amigos y familiares, que fue un kit de pantuflas, acompañado de portacelulares de cuero grabado con las iniciales de la pareja. ¡Provecho! El intérprete de Vivir mi vida tuvo invitados de lujo, como Luis Fonsi, Vin Diesel, Daddy Yankee, entre otras celebridades. Además, se conoció que Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís y su hermano Vigran Salles fueron testigos de este día especial, mientras que su vecino de la exclusiva torre 1000 en Miami, David Beckham, fue padrino de la boda. Y por si fuera poco, en la lista de cercanos a Mark y su flaquita, también estuvo Carlos Slim, considerado el hombre más rico de México, además, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y la ex primera dama estadounidense, Hillary Clinton. Esta es la cuarta vez que el salsero contrae nupcias, y nos queda clarísimo que sigue creyendo en el amor verdadero. Amor que esperamos esta vez dure para siempre. Mark Anthony y Nadia Ferreira. Espectacular, sin duda, Luna. Espectacular. La novia, los invitados, grandes cénebres, sin duda, Luna, como invitados que estuvieron ahí en la boda de Mark Anthony. Fue Caleta, recontra Caleta esa boda. Esperemos, pues, que esta vez le dure como ellos la han curado ante el altar, para toda la vida. Vamos a ir al corte comercial, luego venimos también con la llegada de... Ah, viene luego de la pausa lo que pasó también en Nuevo Chimbote hoy día, ¿verdad? Estuvo Cristian Cueva, estuvo Cristian Cueva junto al alcalde del Distrito Nuevo Chimbote, Walter Soto, en un polideportivo, el Distrito Ecológico. Muchos niños cumplieron su sueño de tomarse fotos con Cristian Cueva. Gente, sin duda alguna, pues, fanático de Cristian Cueva. Luego de la pausa vamos a venir con estas imágenes. Y además, hoy, dándole la bienvenida también al mes del amor, mes de San Valentín, mes de carnavales. Nuestras chicas también vienen, lógicamente, a compartir con ustedes un momento de carnaval aquí en A Divertirse. Así que, no se mueva, luego de la pausa regresamos con más. No se mueva, retornamos. Solo quiero playa y alcohol. Ya regresamos con A Divertirse, verano. Solo quiero playa y alcohol. Y hace calor. El tema de verano ya llegó. ¡Yahú! Manga larga. Este verano, disfrútalo con los amigos y con toda la familia en Napos Chicken. Ven y saborea del más riquísimo pollo a la brasa, acompañado de sus crocantes papas fritas, ensaladas, cremas. Y para esta temporada, refrescate con nuestras variadas bebidas en Napos Chicken. Disfruta de nuestro exquisito pollo a la brasa. Visítanos en nuestros renovados y modernos locales. Con ambientes frescos. Te esperamos en Quirón Espinar 578, Avenida Pardo 374. Visítanos también en Avenida Pacífico 370, Nuevo Chimbote. Servicio Delivery al 941 18 96 42 y al 943 77 62 88. Saborea lo más rico del verano en Napos Chicken. El mundo de los juguetes en Chimbote lo encuentras en tienda Asia Javier y Maxi. Aquí encuentras de todo en juguetes y novedades al por mayor y menor. Juguetes con calidad y garantía en miles y miles de modelos. Carros a control remoto. Contamos con juegos didácticos. Lego, Legos, juegos de mesa, scooter. Contamos con la casita de Barbie. Fulbito de mano. Cochecitos, skateboard, set de boxeo, carrito de la Barbie, pisos para niños, sillas vibradoras, gimnasio para bebés, castillo para niñas, cocinas bota a vapor, carritos con sensor, carros transformes, baterías, órganos musicales. Visita nuestra área de electrodomésticos, licuadoras, hervidores, ollas arrocera, batidoras, termohervidor, cafeteras. En las marcas de tu preferencia y para tu computadora, laptop. Tenemos teclados, mouse, audífonos. El mundo de los juguetes. Tienda Asia Javier y Maxi. Visítanos en Giron Elías Aguirre 344. Visítanos también en nuestro Facebook. Institución Educativa Particular. Creciendo entre juegos y risas. Ven a Creciendo entre juegos y risas, donde bebés y niños aprenden jugando. Descubre con nosotros el máximo desarrollo del talento y habilidad de tu hijo a través del juego y las actividades inspiradas. Ayúdalo a alcanzar grandes logros desde sus primeros meses en el grupo Super Bebés. Además, clases de estimulación temprana y nivel inicial. Desarrollamos durante todo el año talleres de música, karate, ballet, psicomotricidad, juego aprendo, mini chef y más. Cursos de inglés e informática Kids con una laptop por alumno. Terapias integrales, evaluación psicológica y psicopedagógica. Institución Educativa Particular. Creciendo entre juegos y risas. Enseñanza de calidad con juegos interactivos y musicales. Ambiente familiar y seguro. Un lugar pensado para los pequeños, dirigido por profesionales y especialistas calificados. Ubícanos en Urbanización Nicolás Garatea a media cuadra de la 16, Nuevo Chimbote. Matrícula abierta. Búscanos en Facebook como Creciendo entre juegos y risas. Este verano, siéntete más fresh con los nuevos modelos en muebles que te trae el Salón del Mueble. Diseños exclusivos. Contamos con juegos de comedor de 6 y 8 sillas, vitrinas, muebles de entretenimiento, el Salón del Mueble. Directos de fábrica. Visítanos en Francisco Bolognesi 613, 621, 629 y en Elías Aguirre 171, Chimbote. En este verano, tenemos los mejores precios. El Salón del Mueble. La institución educativa particular. Veo, veo, ¿qué ves? Mis primeras huellitas. Te brinda los servicios de estimulación temprana para uno y dos añitos. Inicial tres, cuatro y cinco años. Primaria del primero al sexto grado. Y ahora, el nivel secundaria con Huellas School. Ubicado en un ambiente ecológico. Con amplia infraestructura. Huellitas y Huellas School cuentan con cámaras de seguridad. Nuestros talleres, robótica educativa, talleres de música, computación, inglés, danza moderna. Y para el bienestar del educando, contamos con departamento de psicología, tópico de enfermería, kitchen school, biohuerto escolar. Y también contamos con movilidad escolar. Huellitas y Huellas School te brinda una educación integral. Informes al 974-68857 o al 043-345310. Ubícanos en nuestra oficina principal. En Girón, los héroes, 216 El Progreso. Y el colegio ecológico Huellas School. En la avenida Buenos Aires, kilómetro cuatro y medio La Campiña. Ubícanos en nuestras redes sociales como Huellitas y Huellas School. En este verano, disfruta de nuestro rico, sabroso pollo a la brasa. Visita Pollo Salabrasa el Gigante. Con sus crocantes papas fritas, ensaladas, ricas cremas, su encurtido de nabo. Y para que te refresques, variadas bebidas. El Gigante. Ubícanos en Chimbote, José Balta, 1065. Urbanización, 21 de abril. Y en Panamericana Norte, Pia María, Nuevo Chimbote. Servicio Delivery en Chimbote. Al 928-5368-34. Y en Nuevo Chimbote, al 948-6536-64. El verano es más refrescante. Visitando Pollo Salabrasa el Gigante. Sabor exclusivo. ¿Quieres terminar tu secundaria en corto tiempo? Ven al colegio no escolarizado. Andrés Bello. Disciplina, respeto, estudio, mucho estudio. En el Andrés Bello. Contamos con una plana docente, experimentada. Estudia en aulas modernas y frescas. Andrés Bello. Clases virtuales, presenciales y a distancia. Aquí haces dos grados en un año. Te esperamos en Avenida Pardo, 581 Chimbote. Informes al 34-5487. Y al 975-05-7786. No pierdas más tiempo. Estudia con los mejores. Matricúlate en el CEBA Andrés Bello de Chimbote. Nosotros somos Andrés Bello. El mejor. Viste moda. Visita Tiendas Bravos. Aquí encuentras toda una variedad en prendas para caballeros. En marcas exclusivas. Pantalones, polos, poleras, camisas, bermudas. Prendas de temporada. Tendencia única. Además, tenemos la venta de maletas, maletines, maletotas, mochilas. En diferentes presentaciones. Tiendas Bravos. En Tiendas Bravos. Encuentras canguros, morales, billeteras, gorras, accesorios en general. Viste calidad. Aprovecha nuestros super descuentos. Ubícanos en Giroleosio Prado, cuadra 7. Academia de Fútbol, César Eguiluz. Con su director técnico de la Federación Peruana de Fútbol. Les invita a todos los niños a formar parte de nuestra institución. Aprende jugando. Conocimiento y experiencia en un solo lugar. Aprende el fútbol de manera distinta. Contamos con estimulación deportiva. Fútbol femenino. Preparación de arqueros. Metodología propia. Niños o niñas. Desde 3 años hasta los 17 años. Academia de Fútbol. César Eguiluz. Con más de 30 años de experiencia. Te esperamos en el Complejo Deportivo El Progreso. Informes al 992-64769 y al 946-177045. Visítanos también en nuestro Facebook. Continuamos con Adivertirse Vegano. Continuamos con Adivertirse Vegano. Muy bien, continuamos aquí en Adivertirse. Y ahí está, ¿qué tal panorama? Sin duda alguna. ¿Sí o no? Bueno, hoy estamos iniciando también el mes de carnaval. Expóngale el fondito musical, señor director. Ahí está el fondo musical. Que identifica también a este mes de carnavales. Mi querida Vanecita. Yo sé que mucha gente pues durante dos años de pandemia. Han dejado un poco de celebrar esto de carnavales. Y toda la cosa. Pero aquí en el programa Divertirse. Ya estamos haciendo secuencias muy bonitas. Las cuales vamos a compartir ahí con toda nuestra gente. Por ejemplo, hoy día Vanecita, por favor. Adelante, Vane. Ajá, pasar un poco de samba. Vane me ha dicho un poquito de samba. A ver, súbele el volumen, Raulito. A ver, súbele el volumen, Raulito. Ahí está, ahí está. Vamos. Ahí está. Unos segundos, unos segundos. Vamos. Vanecita del Perú. Con el fondo de uno de los linos balnearios. También en las playas. Ajá. Ahí está. Muy bien. Un, un, un. Como un desfile, mejor. Como un desfile. No hay que estar con el gran por ahí. Ya, ahora un desfile. Vamos, vamos. Vamos, Vanecita. Este desfile de inicio del mes de carnavales. Aquí en el programa. Ahí está, la guapa Vane. Ajá. Y ahora, ¿cómo se? También la guapa Sabrina. Sabrinina del Perú. En ese mes de carnavales. Mes del amor. Mes de la amistad. Y sé que mucha gente se viene a la playa también, ¿no? Mucha gente se viene a la playa. Bueno, se está yendo a la playa. Pero esta vez, este mes a celebrar San Valentín. El día de la amistad. El día, también el mes de carnavales. En fin. Y con este mismo fondito musical, señor Héctor, vamos ahora con la visita, de lo que fue la visita de Cristian Cueva. El nuevo chimbote. Estuvo junto al alcalde Walter Soto. ¿Qué es lo que pasó? Todos los niños tomándose fotos. Lo que más nos ha gustado es la alegría, la felicidad de las mamis, de los niños de nuevo chimbote. Ver a uno de sus ídolos y a uno de sus ídolos del fútbol, como es, pues, Cristian Cueva. Tenemos aquí la nota. Vamos a verlo. Adelante. Los niños los más emocionados. A los funcionarios que nos acompañan, a mis amigos de Santa Rosa del Sur, a todos los hermanos de nuevo chimbote que se han hecho presentes el día de hoy, a nuestros queridos niños, porque ellas son la motivación para salir adelante, Cristian. Y el día de hoy que estamos acá en Santa Rosa del Sur, perteneciente acá a los pueblos del sur, porque acá hay mucha necesidad. Acá hay muchas cosas por trabajar y o sea, con estos arenales que vemos, acá salen los futuros talentos, Cristian. Y hay que darle la oportunidad y de parte de vuelta lo vamos a hacer. Aplausos. 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 Bien, en alto porcentaje de anemia y de nutrición, tenemos acá con la tierra. El número 060 y el 2023, con los cuotinas pertinentes. Y se lleva nuestro gran deportista. Cristian Cueva también se lleva un cuadro con... Las imágenes de la fauna de nuestro distrito de Nuevo Chimbote. Yo lo único que puedo hacer, Walter, desde mi humilde posición, es poder ayudarte, no solamente con el fútbol. A mí también me gustan muchas disciplinas, y aunque no lo crean, he sido un gran deportista en el basquet. Me gustó mucho el basquet, el volei. Y estamos aquí, Walter, para poder ayudarte dentro de nuestra posición, en lo mejor, en el desarrollo, sobre todo, de los niños. Ya lo dijiste, algo muy importante, la alimentación, la nutrición, es algo muy importante para los niños. Nosotros sabemos todas las que hemos pasado, y aún así, bueno, Dios nos ha iluminado. ...al alcalde, Walter Pelotas, que van a ser regaladas al público asistente. Visitamos mejor las tribunas, visitemos las tribunas. ...van a visitar las tribunas asistentes, que estén ubicados en las tribunas. ¡Ojo! En las tribunas. Vamos a ver si podemos sacar algunas declaraciones a Cristian Cueva. ...obviamente, la población emocionada, están haciendo, bueno, nos están regalando pelotas en las tribunas. ...en las tribunas, señores, en las tribunas. ...tú vas a querer, o no lo van a querer. ...tú vas a querer, o no lo van a querer. Estamos en directo para la página de la municipalidad. Después de mucho tiempo logrando un camino que él decidió, que él quiso, sobre todo por salir y sacar adelante a su pueblo, que ese es un gesto muy grande y yo le deseo todo lo mejor. Y después, bueno, también un poco venir acá y ver a los niños, a mí me llena de... me emociona porque uno fue niño en algún momento y también pasó estas cosas. A veces uno no puede quizás darle la atención a todos, pero tratamos de hacerlo. Pero esperemos en algún momento regresar y cumplir todos los sueños que Walter tiene para la gente de Nuevo Chimote. Es importante que la municipalidad esté trayendo estos talleres a los pueblos. Antes se realizaba en el centro de Nuevo Chimote, ahora en cambio se realizan en todos los pueblos del distrito de Nuevo Chimote. Sí, eso es importante. Como ya lo dijo Walter en ese momento, no solamente el fútbol, sino que creo que hay muchos deportes en donde uno nunca sabe que podamos ver a grandes deportistas que pueden llegar a ser grandes en nuestro país. Yo estoy seguro de eso. Sabemos tanto Walter como yo de que acá en estos pueblos es donde vas a realmente a ver. Los compañeros de Chimote y de Nuevo Chimote, nuestros amigos de la prensa, se van a dirigir precisamente a nuestro seleccionado nacional. Bueno, ahí estábamos las imágenes también del alcalde del distrito de Nuevo Chimote, Walter Soto, que está promoviendo el deporte como se debe para todos los niños, para toda la juventud de Nuevo Chimote. Él lo ha dicho inclusive también, dentro de sus proyectos que tenía, era también promover lo que es el deporte y lo está haciendo. Y esta vez, la visita de Cristian Cueva, ¿no? Todos los chicos, los niños querían tomarse fotos con Cristian ahí. Bueno, había gente también de la usualidad porque le decían que no, no, no se acerque, no se acerque. Pero bueno, es que es la alegría, bueno, es la ilusión del niño de ver a su ídolo ahí cerca, unos metros, y bueno, tener la oportunidad de tomarse fotos ahí con Cristian Cueva, ¿no? Pero bueno, vamos ahora con el tiburón. Por ahí Raulito dice que ya no es tiburón, sino que es... Aunque él ha dicho que no, ¿no? Dice que él es varón, varón. Bueno, lo que pasa es que a Gino Azarito le hicieron pues hacer una actuación con una de las integrantes de esto es guerra. Esta chica se lanzó, se lo chapó, pero ya no era actuación. Bueno, inclusive él le posa al último, inclusive dijo, todavía, todavía no termina, todavía no termina. Y retornó, se la agarró y se la recontra, chapó. Vamos con las siguientes imágenes, adelante. No quiero verte, necesito en realidad que me olvides. No quiero que me bloquees. Pero necesito que olvidarte, necesito que me olvides. Concentren chicos, por favor. Es una escena de beso. Necesito cinco minutos. No, ya hemos hablado, ya hemos hablado de esto. Solo necesito cinco minutos para poder hablar contigo. ¿Hablar de qué? Ya todo lo que te dije te lo tuve que decir, ya no tengo nada que decirte. Un día dices una cosa, al otro día dices otra. O sea, ¿quién te entiende a ti? Jimmy, no quiero que me vagas. Pero necesito olvidarte, te dije, te he bloqueado, te he bloqueado de todo. Ya no quiero saber nada de ti, no quiero hablarte, no quiero verte. Necesito en realidad que me olvides. No quiero que me bloquees. Pero necesito que olvidarte, necesito que me olvides, necesito olvidarte. Tampoco quiero que me olvides. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¡No! 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 La cadena. ¡No! ¡Y le regaló la cadenita de nuevo! ¡No! Silencio, no le decenas. Silencio, no le decenas. Silencio, la verdad. Silencio, comprenda. Silencio, dices, seguidlo. Silencio, la verdad, continúa, por favor. Por fin, por fin. Ay, perdón. Tampoco quiero que me olvides. Es imposible olvidarte. Silencio, dices. ¿Qué es lo que quieres? No te entiendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? ¿Que nos veamos a escondidas como siempre lo hemos hecho? Yo no quiero eso. Es la mejor solución. No quiero evitarte los problemas con mi papá. ¿Pero evitarme qué? Yo no quiero estar de amor así, a espaldas, sin que nadie nos vea. O sea, yo quiero estar contigo. Jimmy, yo te amo. Nunca he estado tan enamorado como de ti. Lo siento, pero no funciona. No funciona así. No es así. No es como tú quieres. Y te lo he dicho siempre. No es como tú quieres. Está bien. No pienso rogarte más. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Ya acabó. Ya terminado. No ha terminado, rey. No ha terminado el escenso. ¡Eso está espectacular! ¡Vuelta! 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 ¡Acción! ¡Vamos! ¡Sigue! A ver. Un ratito. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Falta la escena, por favor. Oye, tengo que decir que a Gino le han servido su clase de actuación. ¿Qué te parece si... A un actor no se le interrumpen. A ver, disculpamos. Y eres mi enamorada. Bueno, mi enamorada clandestina. No sé si quieres serlo. Sí. Es lo que se arrodille. ¡Catabularos para el escenso duro, sacate tu porta! ¡V offering! ¡Vamos, seguro! ¡P discoveries! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Escima! ¡Un ratito! A ver, de China va a dar silencio, por favor. China. A ver, te juro. Yo tengo una idea. No sé si me voy a arrepentir, pero tengo una idea. ¿Qué tal si actúa Yajaira y Pancho? O sea, sí, sí, Yajaira está soltero, Pancho está soltero ¿Qué tal? Ahí la China le quedó a decir a Yajaira que salga como el chileno también Pero bueno, pues, oye, ¿qué dijeron luego? ¿Qué es lo que dijeron? Vamos a ver las siguientes imágenes de lo que comentó Gino junto con esta chica Vamos a ver, va adelante El reto de actuación que protagonizaron fue uno de los más comentados Sus compañeros se pusieron al descubierto asegurando que hubo mucho ensayo previo Gino Acereto y Nadia Coyantes se pronuncian Compañeros, se dice que hay ahí coqueteos, que hay cositas, que hubo bastante ensayo No, no, o sea, ya, o sea, tampoco hay que meterle leña al fuego Ya la gente piensa que porque uno hace un reto de actuación y todo, ya tiene que haber algo, no Nadie y yo somos patas Uf, somos patas, o sea, desde que entró al casting Conversábamos, nos matamos de risa, es súper chévere O sea, si por ahí, igual como te repito, o sea, si por ahí, no sé, algún día, no sé, coincidimos en algún lugar O sea, no se sorprendan porque es bien chévere O sea, es una flaca bien, bien, bien bacana Bueno, son parte, es parte de, ¿no? O sea, estamos acá Bueno, es una flaca bien bacano, es una flaca bien bacano Bueno, no hay tiempo para más, mañana no se pierdan a divertirse porque estaremos con imágenes sobre la denuncia que le hicieron a Davis Orozco El bomboncito de la cumbia ha sido denunciado por 15.000 soles Al parecer le habrían dado como adelanto Habló justamente el productor del evento Y ha dicho, pues, que ha presentado una denuncia a Davis Orozco por incumplimiento, por estafa Es lo que dice el tema Bueno, con esto retornamos el día de mañana No hay tiempo para más, chicas, mañana en un jueves espectacular Como siempre, ustedes quédense con la programación de la televisión Viene Chimbote, hace noticias Por otra parte, gracias, hasta mañana, chau, chau